Amigos, quiero enseñarles este hermosísimo 2022 Vortex, es el Overnighter 4016. Acompáñenme para enseñárselos. Es un Field Wheel y tiene la recámara al frente, más aparte también aquí en los compartimientos viene con un generador de electricidad bastante grande y también quiero enseñarles cómo está con su Oni, miren nomás qué hermoso Oni, con sus luces LED de noche y también con sus lámparas para estar aquí en la parte de afuera. Bastante grande, bastante amplio, vamos a enseñarles la parte de adentro. ¡Qué obole! Hermosísima, ¿verdad que sí? Miren nomás su pasillo hacia la recámara, ahorita se las enseñamos. Quiero enseñarles el refrigerador, qué hermoso está, viene también con su microondas, viene por supuesto con su estufa, con su horno, viene también con su hermoso canal tap y por supuesto su lavatrastre de color aluminio, miren nomás qué hermosos luces de noche con su generador, también aquí están los controles y mucho más. Quiero enseñarles la recámara, síganmelo, bueno. Hacenlo para adentro, aquí estás mirando qué hermosa recámara, hermosísimo acabado, viene por sus hermosos gabinetes, también su guardarropa. Miren nomás qué hermosísima está esta recámara. ¡Wow! Ahora vamos a enseñarles el baño. Grande, su toile, viene también con su hermosísimo lavamanos, aquí arriba también con su shower de cortina, miren nomás, gabinetes y mucho más. ¡Hermosísimo! Aquí tenemos el panel de controles de las luces, del agua, la bomba, las llamas, todos los controles y más aparte también, estamos mirando, aquí tenemos el panel donde viene lo que es el servicio solar. Y también es el solar y vino a acordar su estéreo, bien equipado con este hermoso estéreo, que tiene todo lo que necesites y miren nomás, la doble cama, la parte de arriba y también esa parte de abajo que se convierte en comedor y también se convierte en cama. Pasaporte también, aquí puedes subir juguetes, echar juguetes aquí arriba, también una cuatrimiento pequeña, claro que sí la puedes subir aquí arriba. Así es de que, vámonos para la parte de afuera. Así es, miren nomás, estribos de aluminio, fácil para levantarlos, súper livianitos y miren nomás, aquí en la parte de lo que es los ejes, triple eje, súper fuerte para cargar bastante carga, aquí se los vamos a enseñar, pero antes quiero enseñarles el tanque de la gasolina, aquí puedes prender tu bomba y por aquí puedes ponerle la gasolina a tus cuatro motos o a cualquier vehículo. Más aparte, las rampas, miren nomás, rampas súper fuertes para subir cualquier vehículo pesado, suficientes tanques para poder amarrar la carga y allá tiene el chupo de electricidad con su puerta al interior. Quiero enseñarles el otro extremo. Aquí estamos mirando el área donde le pones la gasolina, donde vas a la gasolinera y por aquí se la vas a poner. Ya habíamos hablado de los ejes, pero ahora quiero hablarles de lo de más adelante. Quiero enseñarles primero que nada que aquí viene con sus luces de noche cuando estás trabajando en el área de afuera, aquí está la parte donde bateas lo que es los desperdicios, tenemos el agua para que le pongas de la ciudad y también tenemos el agua para que le llenes los tanques, cables para el satélite, también para el internet, cables para la electricidad. Ahora déjenme enseñarles que aquí tenemos esta hermosa caja de herramienta y un compartimiento bastante amplio para poner muchísimas cosas. Y también quiero enseñarles donde tenemos el generador de electricidad, es de la marca Cummins, es el Onam 4000. Aquí tenemos los botones para subir y bajar, lo que es las patitas electrónicas. Y déjenme enseñarles el compartimiento donde tenemos los tanques de gas. Viene con doble tanque y es muy fácil para sacarlos y meterlos. Recuerden, estoy mirando el video de un botón, es el Overnighter 4016. ¡Vente por él!